Bienvenido a las fiestas de fin de año mamá huevo Ah mira, vale Bienvenido a las fiestas de fin de año Si por ahí me quiero Espero que vacilen No estoy vacilando, bueno Espero, la pasa que Sí, dale, venado, ¿estás listo? Ah, no, sí, sí, es el solo de la banda huevo Toquen, así sí huevo Dale, jueguen maricón